¿Qué opinas al respecto? Si es que a Dios lo ofendemos Cuando publicamos en las redes pidiendo que oremos Para que no pase nada malo y nos salvemos Como que solo hay que orar cuando problemas tenemos Ahora resulta que de Dios somos devotos Pero solo cuando hay huracanes y terremotos Y sé que muchos hacen esto por un like Pues en la vida real no hacen nada por los otros Hablan de Dios y esto se pone feo Es que la internet nos ha convertido como en ateos Como aquellos que leen la Biblia cuando sonreos Pero salen y todo es vacilón y jangueo Y que Dios me perdone Pero los desastres naturales no se detienen con oraciones El daño ya está hecho señores Ahora toca ayudar y hablar más con nuestras acciones Bueno, pa' ser sincero en lo personal Dudo que algún día el racismo llegue a su final Pues yo nunca he visto un blanco que le guste un negro de repente Y que ahora lo quiera como un carnal Es que no pasa Este problema psicológico mi gente empieza desde la casa Con padres que crían a sus hijos Con la mentalidad que son superiores otras razas Ellos pueden hablarte, sonreírte Incluso hasta desearte los buenos días Pero por dentro te odian Y si saludan o es por cobarde o hipocresía Las campañas en contra del racismo Son buenas pero no son suficientes Pues lastimosamente una pancarta Nunca va a cambiar la mentalidad de esta gente Ey, que es lo que es hermano Trebandera Siempre apoyándote hermano de aquí De Santo Domingo, República Dominicana Gracias mi hermano Maní, una pregunta Dímelo ¿Por qué es que tú no usas Blin Blin, hermano? Pues por do de ser rapero entiendo mi posición Que debo usar anillos, relojes y un cadenón Ropa, cara, tenis, Jordan, diamantes y un medallón Pero la verdad es Blin Blin nunca llamó mi atención Además conozco algunos que no tienen que comer Y fiaron esa cadena de oro sin tener Pero los tiempos malos tocan a tu puerta Y ahora esa cadena de oro se tuvo que devolver Para mí es solo un lujo innecesario Un truco viejo para conquistar ovarios Pero en casa deben seis meses de renta Ya en la calle, casi, casi que son millonarios Así pienso yo, no se pongan bravos Esta es mi opinión, es más, con esto acabo El Blin Blin es una de las tantas modas Que nos ha convertido en esclavos Gracias por ver el video Gracias por ver el video